Bueno, bueno mi gente de YouTube, le habla Houston Messi Aquí vengo con el segundo capítulo de lo que va a ser mi Serie 10 FIFA 13 Ultimate Team Aquí lo voy a presentar mi equipo, completamente argentino Empezamos en la banda izquierda con Ezequiel Lavexi Con Sergio Agüero, Nicolás Gaitán Team of the Week Carlitos Tevez, Ángel Di María, Insúa, Marquitos Rojo, Esteban Cambiazo Javier Mascherano, Javier Zanetti, Caballero Portero En la banca, este tengo creo que es a, a ver, déjame chequear Entonces tengo a Montillo, Lamella Team of the Week, Milito, Salvio Team of the Week, Garay, Gutiérrez, Zárate Zabaleta, Palacio, Samuel, Piatti y quien más, quien más me falta Yo ni los vi, espero que se jode Este aquí estamos con el primer jueguito, este vamos a ver como nos sale esto Estamos muy duro, muy duro, muy duro, muy duro, gracias por el apoyo A ver contra quien nos tocó, quien es el oponente, el oponente, este, amante de la carne deliciosa Es así, así, vamos a ver, vamos a ver A ver, ah tiene aguardado, Ansardi, Jesús Nava, el DDS, Imprudente Quien más, ay no sé quien son, pero pues vamos allá, vamos a hacerlo Y empezamos, y empezamos el partido, este, a ver, a ver, a ver, a ver que hace este cabrón Que no le da la X para empezar el jodio juego Pero vamos a ver, vamos a ver Este Yablo, a mi la gente así, verdad, me da una rabia a mi gente Porque es el que se ponen a jugar y no están pendientes Pero pues Arrancó, 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 vamos, vamos In, yo empiezo rápido, uy, vamos In, después de Di María, vamos a ver Ay, 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 vamos Yablo, que jodio, chivo Vamos Vamos, güero, vamos Uff Vamos, eso, vamos Ay, Dios mío No, la verdad que este jodio juego Vamos, 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 vamos Vamos a ver si, vamos 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 Que jodio, co Golazo de agüero Eso, eh Vamos allá, vamos allá 1-0 Gol de agüero Así somos Ay, ay, ay Vamos Eso Ok Ahora sí que sí Obviamente, vámonos Ave María Ave María Ave María Agüero Oh yeah I'm very bad Is Sergio Agüero Again Así que, pues Ay, bendito Dios Vamos a ver Pum Ay, bendito, ahora tiene la pelota en este tipo Ay, se la pité, papá Dios Dios mío, no me digas esto, por favor No me digas que agüero se fue No, no, no No vexis Oh no You know how I roll Bro Es de que el avex es una joda a bestia, miento, se lo puedo decir En verdad que, bueno Ay, Dios mío, otra vez, otra vez No me ayuda el tipo, por favor Ya, ya Ay, no Ah, bueno, por qué Dios mío, pero qué jodida, no Por favor, no, no No me da que ese disco De por qué lo estoy destruyendo Viene la jodida de server A ver si Yo, mira, como se haga desconectado Ay, Dios mío Ay, Dios mío Qué jodido problemita con el server Por favor, Dios mío Pues por lo menos gané Pero como quiera Me molesta No poder terminar un juego Lo estoy goleando Bueno, pero yo en el cabrón Minuto 90 La verdad que soy bien morón Pero pues Pues vamos a jugar otro Ya que estamos aquí jugando Un poquito de Ultimate Team Y como quien dice No lo termine O una excusita Para jugar otro Otro Ultimate Este Vamos allá Otra vez Eh, con qué equipito Dios mío Pero Ay, Dios mío ¿Le daré o no le daré? ¿Le daré o no le daré? Sí, 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 sí Sí, sí, sí Ah, con el equipito Con el equipito Marimba Se llama El Marimba Sí El tipo tiene A los duros Y empezamos Y empezamos El tipo con los duros Oh, mi defensa Vamos a defender Ok ¿Quién la tiene? Oh, oh, oh Oh, mi defensa Mi defensa Hijo de No Calmate 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 No pasa nada Puedes remontar Tranquilo, Houston Tranquilo La remontada va Vamos, la besi Que la remontada va Vamos Vamos Por qué El individuo con la pelota El individuo con la pelota Yo defendiendo Adrien Hijo de tu maldita Vamos, vamos Vamos, vamos Ay, maldito Benzema Dios mío Pero qué ácido Qué ácido Y yo con la pelota Y nuevamente Ay, ay, ay Nos fuimos Dios mío Dios mío La besi La besi Hijo de Dios Tengo que hacer De estos juegos De estos juegos Por el maldito Andy Alguien No voy Es fuerte Ok, ok Es mi tiempo Ok, vamos 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 Oh Es Sergio Agüero Sergio Agüero Agüero con la pelota Con la pelota Agüero con la pelota Agüero con la gambera Oh my goodness Ay Dios santo Oh, oh, oh Meh What to go Agüero Agüero Y no es Agüero Agüero con la pelota Y con el golazo Agüero con la pelota Y como siempre El árbitro de momento Decide quitarle el juego Se acabó Me partieron Este 6-1 Pero nada Este fue el segundo capítulo De lo que va a ser Mi serie de Ultimate Team Gracias por verlo La semana que viene Esperen el tercer capítulo Este fue Houston Messi Para ustedes El amante De la carne Deliciosa Amante De la carne Deliciosa Assetto De la carne Todos De la carne Gracias.